Buenas noches. Bueno, primero quería agradecer a Fundación Espacio por esta invitación. Es una oportunidad de pensarse en colectivo y creo que es lo más importante de este grupo. Cuando nos hemos reunido el grupo a quien ellos invitaron, quizás lo más rico es cómo empezar a pensarnos, a ponernos, incluso a poner sobre la mesa las cosas que hemos estado discutiendo en nuestros propios equipos para ver qué pertinencias tienen o qué relaciones tienen con los vecinos. Y eso es muy bueno. Lo que voy a mostrar es parte de un trabajo que hemos venido realizando personal desde la academia y con el grupo de trabajo al que pertenezco. Todos un poco escogimos un grupo de trabajo que tiene una reflexión alrededor de este tema. El Espacio del Lugar es un trabajo que es colectivo. Allí hay muchos autores. Los autores directos van a estar escritos en las presentaciones. El arquitecto de obra de Andalucía, que está por ahí, Juan Pablo Gómez, la arquitecta Gibrano Rincones, han participado en algunos de estos trabajos. Digamos que un trabajo colectivo no pertenece, incluso pertenece en muy buena medida a aquellas personas que fueron receptoras de los trabajos, porque como son trabajos en muchos casos de índole colectivo, el trabajo con las personas que lo recibían, con las comunidades, era fundamental. Tengo que decir que este título nace de una conversación con el padre Alfredo... Ah, ese me fue. El sacerdote jesuita, el salesiano que vive en Petare. Alejandro Moreno. Alejandro Moreno, disculpen. Con el sacerdote Alejandro Moreno, que él habla mucho. Él tiene 60 años viviendo en barrios y él habla que hay dos tipos de equipamientos en el barrio. A aquellos que están en el barrio y a aquellos que son del barrio. Y que hay a veces equipamientos que están allí, un barrio adentro, que fue en el barrio, pero la gente se apropió de él, de alguna manera lo insertase y terminó siendo del barrio. Y de repente funcionó mal y dejó de ser del barrio y pasaba a estar allí, pero sin pertenecer a él. Entonces la reflexión tiene que ver con qué mecanismos podemos encontrar cuando proyectamos para que una arquitectura no solo esté allí, sino que pertenezca, esté en ese lugar. Y ese lugar entendido no solo en términos de su implantación espacial, incluso geográfica, sino también alrededor de las dinámicas socioproductivas que se dan en ese lugar, de las dinámicas sociales que allí ocurren, e incluso, como está escrito en ese folletico que les entregaron, de los deseos que tienen las personas que reciben un proyecto cuando el proyecto ocurre. Entonces, digamos, es una reflexión, tratar de nuestra inquietud sobre cómo lograr una arquitectura que no solamente esté allí, sino pertenezca a eso. Y se va a hacer a partir de cinco trabajos que voy a pasar rasantemente, tratando de enfocarme en el tema. Uno fue la tesis de maestría para el Magistro de Diseño Urbano en la Universidad Metropolitana, que en poco tenía la inquietud sobre esos lugares de Caracas que son difíciles de recorrer y que marcan como fuertemente la discontinuidad en nuestra ciudad. Son esos espacios que no pertenecen, donde el capital morfológico está diseminado, esos territorios que son incapaces de reflejar, de representarnos, de decirnos tú perteneces a esto. Son ámbitos donde la discontinuidad se hace evidente, donde a veces un gran paquete desconecta, pero a veces apenas un muro. Es la separación radical entre dos condiciones de vida distintas, un barrio y una urbanización, como en este caso en el bosque. Son esos espacios residuales, indefinidos, anárquicos, que no pertenecen. Y cuando ocurrió en la investigación, este pensamiento sobre los espacios residuales, inevitablemente hubo la necesidad de pensar, si son residuales, de dónde viene ese residuo. Y es pensar en la historia de la evolución de Caracas, qué fue lo que fue quedando, digamos, qué fue lo que no fue siendo ocupado. Este plano de Caracas de 1954 es como el resumen de toda esa investigación, quizás es uno que puede sintetizar y explicarlo por muchos conocidos, que es cómo Caracas fue ocupando aquellos terrenos donde el mercado inmobiliario en sus diferentes facetas permitía una ocupación fácil, sencilla y hasta mercadeable del valle. Las viejas haciendas fueron ocupadas por diferentes categorías de urbanización y aquellos lugares donde la implantación era difícil, las quebradas, los ríos, los cerros con pendientes pronunciadas, terminaban siendo ámbitos que no fueron ocupados, pero no solamente no fueron ocupados, sino que no fueron insertados en el plan integral de la ciudad. De allí, de manera que, digamos, que ocurre una Caracas y ese valle ocurre en ello una ciudad, que en este caso llamamos una ciudad formal, la ciudad formal no en cuanto a forma, sino a la manera tradicional de ocupar o de ordenar la ciudad, que es la ciudad que nosotros transitamos usualmente, donde estamos ahora, donde seguramente todos los que estamos aquí vivimos, y paralela a ella hay una ciudad alterna, que es esa ciudad que fue quedando de lado del régimen o del sistema de ocupación de Caracas. La ciudad de las quebradas, de los ríos, de las pendientes elevadas, y una ciudad que, aunque no fue ocupada por el sistema de ocupación formal, fue una ciudad que fue ocupada por un tipo de ciudad alterna. Allí es donde ocurren la mayor cantidad de los barrios, las ocupaciones, nuestras ocupaciones informales, talleres mecánicos, sitios de discontinuidad, grandes estacionamientos, territorios en desuso, terrenos baldíos, y es una ciudad que, cuando tuvimos la oportunidad de comenzar a recorrerla, nos dimos cuenta que era bastante más continua que la que recorrimos usualmente. Ir de un barrio a otro, ir de Chapellín, y bajar por Chapellín, y terminar por la quebrada de Chacayito, en el barrio que queda al norte del bulevar de Sabana Grande, y terminar bajando por allí, a través del bulevar, cada vez por ahí, y vas caminando y puedes ir recorriendo la ciudad en extremo, a partir de una ciudad que usualmente no transitamos. De allí llegamos a la conclusión del trabajo que Caracas no era tan discontinua, solamente se trataba de dos ciudades que no se estaban dialogando. El proyecto era entonces buscar cómo generar, como área de oportunidad, una formalización, perdón, o una integración, o un punto de contacto, o diálogo entre estas dos ciudades, como una garantía, como una hipótesis, o una apuesta para generar en esa traza geográfica, la continuidad de la ciudad en la escala mínima, y cómo ese orden geográfico termina dando la posibilidad de encontrarnos mucho más de lo que podemos encontrarnos hoy, buscando, digamos, reflejando la geografía en el espacio íntimo incluso. Se trabajó, como caso de estudio, como comprobación, el sistema de quebradas de Chacayito, porque más que una quebrada son un sistema de quebradas que van bajando, y van fracturando a la ciudad norte-sur, y van fracturando a la ciudad que nosotros recorremos, pero van armando un continuo en norte-sur, para armar un proyecto de intervenciones muy puntuales para ir vinculando territorios. Se terminó trabajando esta separación de la ciudad como en pisos, de diferentes contactos, desde el contacto de la quebrada con su llegada, con su salida en la montaña, contacto de la quebrada con los cerros al lado de Chapellín, diferentes tipos de manejar contactos entre ellas. Vamos a ver una de ellas, para que entiendan un poco las estrategias. Este es un momento en donde la quebrada se terminaba armando, por cuestiones de riesgo, un continuo de parque en donde al separarse se terminaban uniendo, en un gran centro metropolitano, además usualmente ocurre que donde están las quebradas son los sitios de menor densidad, donde aparecen los talleres mecánicos, donde aparecen las zonas más blandas con mayor potencialidad de desarrollo, de manera que ocupar esos sitios termina existiendo una oportunidad, en este caso por ejemplo, de dar acceso a un nuevo parque metropolitano en el Country Club. Algunas intervenciones, donde la intervención era insertar, era el trabajo de la acupuntura, de inserciones mínimas, para ir armando continuidades y colectando las dos ciudades de las que les hablaba al comienzo. Y este es un caso en donde yo creo que la estrategia se hace evidente, porque caminando desde esta calle del bosque podemos ver al fondo la masa vegetal hundida de la quebrada de Saqueíto, que es uno de los sitios más verdes de Caracas. Caracas es muy verde si la vemos desde el Ávila, pero no lo es cuando la caminamos. Y a lo mejor con ese terreno, que es de propiedad municipal, y apenas haciendo una intervención de un espacio público que conectara ambos sitios, podrías lograr terminar conectando metropolitánamente Caracas a partir de sus sistemas verdes. Yo subí a los saltar, bueno, esa misma estrategia se fue aplicando a diferentes puntos para generar la necesidad de la integración, digamos, de ir limpiando los diferentes sectores para armar una obsesión de continuidad constante, de continuidad de espacios, pero de continuidad de posibilidades de encuentro a partir de las trazas de la geografía. El segundo trabajo que quería mostrarles fue una intervención para el Ministerio de Turismo en el Yaque, Margarita. Esto que está aquí abajo, esta torta que vean aquí abajo, fue un ejercicio que hicimos en el equipo de siempre tratar de buscar continuidad desde el punto de vista ambiental, del espacio, desde el punto de vista social, de las dinámicas que ello ocurre, y desde el punto de vista económico, socioeconómico. Hay algunos casos donde una estrategia prevalecía sobre la otra, en este caso es más o menos equitativo, después podemos profundizar sobre esto y todos los trabajos van a ver que va a aparecer esa pieza allá abajo, así como los autores. En el caso del Yaque, muchos de ustedes lo deben conocer, es un territorio con una capacidad escénica fantástica, pero donde todo el desarrollo se termina aprovechando la costa, pero no termina beneficiándose a las comunidades originales que estaban en el fondo y donde ocurría en el centro un enorme playón de estacionamientos para la temporada alta que terminaba fracturando la ciudad hacia un lado los pescadores y hacia el otro lado los hoteles y que además era un territorio inhóspito sobre todo en las áreas de temporada baja cuando no se gozaba del trabajo del gozo turístico. Entonces era como buscar esa intervención tratando de integrar en el sentido norte-sur la costa con la tierra, pero también en este oeste el sector hoteles y el sector de comunidad armándose una estrategia de conexión a partir del eje longitudinal de la ruta que amarra a todo el yaque con una intervención de un corazón verde con centro cívico que en el centro esta intervención además era una plaza de palmeras que servía de parques en época de temporada baja pero que estaba distribuida con la lógica de estacionamiento para que pudieras estacionarte con bajo sombra en momentos de temporada alta y en el eje longitudinal perdón era la idea del tratamiento de la calzada con un sentido acorde con el ambiente y con una sucesión de ritmos que iban equipando toda la continuidad y donde la lógica es que este mismo tipo de acera fuese exactamente igual en el lugar de los pescadores que en el lugar de los grandes hoteles para generar al final una estrategia como de buscar los espacios vacíos para armar unos sistemas de vinculación en todos digamos a todas las escalas bueno un poco como aparece la banda de estacionamiento generando un hito en el centro para armar una pausa en el recorrido la posibilidad de un equipamiento para la comunidad y esta banda azul que terminaba recorriendo y dándole acceso a la playa desde el fondo quizás estoy haciendo énfasis en un poco mostrar las intervenciones y como la estrategia de tratar de comprender el lugar y vincular el lugar a una intervención como una manera de poder integrar los diferentes factores que ellos ocurren en el caso de Canaima hay un caso muy particular porque nos llamaron casi como unos mediadores de conflicto la comunidad pemona había amenazado con quemar una escuela que se iba a edificar allí producto de un financiamiento del FIDE nos llaman más como unos resolvedores de conflicto que como unos arquitectos cuando vemos era una escuela hecha con techo de asbesto y paredes de lata nosotros admiramos profundamente la posición de los pemones y recomendamos imitarla si estamos en desacuerdo con algún bueno mentira no tanto como quemarlo pero eso era lo que ellos ofrecían entonces ellos hablaban un poco el alcalde del municipio Gran Sabana nos hablaba un poco a partir de este lugar de algo que pareciera evidente pero no había sido evidente para los que habían proyectado la escuela que es la relación milenaria que hay entre la arquitectura indígena y su geografía no solamente desde el punto de vista del manejo climático sino incluso hasta del manejo formal de la pieza y su relación con los tepulles en este caso en un territorio impresionantemente bello que es un sitio fantástico y donde ocurre como una enorme laguna donde ocurre todo el poder escénico separada de las comunidades donde viven en este terreno blanco donde sería aquí en donde se iba a sentar la escuela y el comedor perdón el aeropuerto aquí se habló se decidió a formar una estrategia de generar como tres polos tratando de enfocar esos tres aspectos el aspecto ambiental ecológico digamos ambiental que tenía que ver con un puerto que nos conectara como que conectara al pueblo a través de una ruta de unos circuitos con el valor escénico de las cascadas hay que decir que actualmente no hay un puerto para llegar a esas cascadas públicas todas las maneras de poder llegar es a través de las posadas de los posaderos que allí están si uno a ustedes compró un pasaje si lo puede pagar e ir a Canaima la única manera es pagar un paquete de turísticos en dólares para poder verlo salir entonces la idea de generar un puerto público nos pareció que tenía sentido con el territorio la actividad social que era la escuela y la actividad económica que era de donde venía el flujo de dinero que era digamos lo que sustentaba Canaima que era la parte del aeropuerto esas tres estrategias fíjense que aquí era como los puntos terminaban armando una lógica de importación de relaciones entre el territorio aquí hay como un poco las estrategias de implantación vuelve la estrategia de la masa vegetal de estacionamiento y un gran corredor pérgola que terminara uniendo estos equipamientos un muelle con una lógica parecida y luego donde al final terminamos donde se terminó trabajando que fue propiamente en la escuela que era por lo que originalmente nos habían llamado y aquí surgió una en las conversaciones con la comunidad surgió algo muy particular que tiene que ver ah perdón se hicieron una sugerencia además de cómo intervenir de manera con un poco impacto ambiental los diferentes corredores que unían estos tres sectores los corredores y caminería que es que cuando empezamos a conversar con la comunidad Pemona una determinante diseño que fue fundamental cuando lo estuvimos investigando y después conversando con ellos que es que hay un dios maligno llamado Canaimó que destruía a las familias o a las comunidades si lograba entrar en las casas o en las habitaciones de las personas y el dios maligno Canaimó lograba ubicarse si encontraba un ángulo recto o un gran eje para poder porque eso lo referenciaba entonces el requisito de diseño fundamental más importante de que no entrar en las aguas por ejemplo que se no andara era desviar a Canaimó vacilárselo digamos como lograr que él se mantuviese por fuera de los sistemas y resultó como muy importante para la comunidad esa decisión de manera que nosotros queríamos armar como un gran centro que conectara las dos calles principales y ese proyecto que terminó siendo apolí digamos centralizado con ejes claramente definidos fue moviéndose y fue fracturándose para ir logrando desviar a Canaimó como determinante fundamental de diseño se hizo todo un trabajo de investigación conjuntamente con los arquitectos de la comunidad sobre cuáles eran las variables fundamentales que constituyen la unidad indígena la chulubaca indígena pemona había una inquietud que es que las chulubatas las casas de ellos usualmente duran muy poco se construyen y a los 12 meses tienen que volverlas a construir porque están hechos de material muy perecedero entonces la solicitud era cómo traducir eso con la misma lógica milenaria pero con materiales contemporáneos a partir de una separación de una cantidad de categoría y cómo eso se manejaba con 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 materiales que pudieran ser más más duraderos pero utilizando materiales varios varios por ejemplo esto esto se trancó por ejemplo el cerramiento que protegía la lluvia en Plaisen pero que protegía el calor en el Moriche esto finalmente fue asumido o contratado después del tiempo de trabajo por la comunidad por el gobierno por el gobierno actual que terminó pidiendo que formalizáramos esto cuando lo formalizamos le terminamos colocando este nombre para poder entregarlo al Estado que era la maximización espacial del sistema modular aborigen con lo cual terminó siendo una chorvata misma que básicamente es una es una forma una contemporaneización de la de la de la chorvata buscando que el equipamiento interno fuese absolutamente contemporáneo un lugar un momento muy particular que se tuvo que batallar en qué momento tú permitías y ahí hay una un tema que ha sido muy objeto de debate dentro del equipo como tú en qué momento tú presionas digamos te absorbes las necesidades totales de la comunidad sus necesidades sentidas como la arquitectura milenaria y en qué momento hasta qué momento tú logras negociar también una necesidad normativa de un tipo de arquitectura distinta aquí surgía la necesidad de un auditorio el auditorio no podía tener sentíamos que no podía tener sus laterales ortogonales deberían abrirse para poder ampliar el punto de foco hacia el escenario al ampliar el punto de foco aumentaba la cumbrera y con eso había una variación de la de la chorvata donde cada sección iba siendo distinta para generar esa especialidad que se iba abriendo sobre ese domo de madera entonces era un basamento de madera apisonada con piedra perdón de tierra apisonada con piedra y esta pieza que se iba abriendo hacia hacia el escenario para luego ir distribuyendo estas diferentes piezas en torno a ese centro que no se podía ver directamente algunas imágenes de la maqueta y algunas imágenes del proceso constructivo para nosotros fue muy divertido ver una una cocina que se puede ver en Wormec Channel en un escenario como este para poder dar el servicio turístico que se está aspirando a dar y que Dios quiera que esto lo lleven a feliz término el cuarto proyecto es el Morro de Puerto Santo a raíz de que nos terminamos convirtiendo en una oficina más que proyectista en una oficina resolvedora de conflictos en donde el valor de la 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 fuerza proyectual bueno empezamos a a a a a fuimos llamados a este trabajo este fue un sobrevuelo que hizo el ministro y cuando ve este sitio estuvo impresionado de la belleza geográfica de este lugar esto es en Sucre en el estado Sucre en el Morro de Puerto Santo además si se ven si se fijan son dos costas muy distintas la derecha con oleaje que sirve de balneario la izquierda calma donde están todas las embarcaciones y todo el producto pesquero hay una capacidad productiva del Morro de Puerto Santo muy intensa todo el atún que buena parte del atún y las sardinas que comemos en buenas en la cantidad de las marcas son pescadas aquí en el Morro de Puerto Santo el detalle es que el ministro nunca atreizó entonces nunca había visto que desde tierra esto era lo que se veía un lugar que huele mal huele muy mal y en donde jamás desde aquí abajo tú logras ver esas bellezas de las costas todo el pueblo está escondido aterrado por la presencia del mar ya les voy a explicar un poco qué ocurre con eso porque hubo una dinámica de relación con la comunidad muy interesante aquí hay un detalle que nos ayudó a entender un poco la dinámica geográfica del lugar este gráfico que se hizo con justamente con la gente con el equipo allá en la comunidad cómo los vientos que vienen del este hacen que los sedimentos acá produzcan un tipo de costa oleada hacia hacia la derecha y bajando suavemente la pendiente para balneario mientras la otra permite una bahía calma para embarcador pero la relación con el mar era esta las espaldas la basura las cloacas cayendo directamente al mar y donde apenas aparecía un pequeño reducto que miraba el mar ese reducto era tapado por una embarcación generando estas perspectivas muy bellas digamos pero con una relación de amor no de amor de odio total de conflicto con el mar y en reuniones constantes con la comunidad para ver de qué se trataba porque nosotros desde nuestra capacidad normativa lo que queríamos era ver cómo se abría una ventana a esa belleza si el trabajo además era encargado por el ministerio del turismo la pregunta la pregunta era cómo lograr abrir una ventana y que desde la población tú pudieras tener contacto con esa belleza escénica y la comunidad lo que quería era no, no me metas con ese mar que yo no quiero nada con él desde allí vienen las pestes el pueblo se inunda cada cierto tiempo por culpa de ese mar descubrimos que bueno a partir del momento de los topográficos que la cota central del ismo estaba más baja que la cota del nivel del mar entonces cuando eso se inundaba se llenaba todo el pueblo de agua y este es un trabajo hecho con la gente de la comunidad un boceto que para nosotros es revelador porque explica el proceso de ocupación originalmente este era el terreno original y un señor de edad que vivió en el sitio nos explicaba de que siempre esto se inundaba y con una manera de protegerse construyeron casas dándole las espaldas al mar con el problema que en el momento en que aplanaban los terrenos para que no se metiera el agua el agua se metía más y un poco conversando y descubriendo esta situación con la propia gente de la comunidad uno de ellos le dijo bueno y que pasa si hacemos allí unas plazas elevadas y esto fue toda la idea del proyecto que es una idea que no es nuestra es del morrero y ojalá ellos hayan logrado capitalizarla como nosotros creemos que ocurrió en esas conversaciones se armaron esta idea de entonces unos ejes transversales que terminaban vinculando las dos costas para una activación turística con unas plazas elevadas en sus polos tratando armando como un plan maestro que vinculara los dos tipos de ocupación con los sistemas de espacios públicos internos del morro y además a nosotros nos gustó mucho porque tenía la posibilidad de conectar el espacio más grande la posibilidad de espacio público más importante en esa geografía y además había ahí un módulo policial esto parece una anécdota pero es muy importante en términos de la comprensión del lugar desde el punto de vista de las dinámicas sociales para la comunidad era más importante ese lugar por la posibilidad de la policía como una especie de figura paterna que los iba a proteger de la llegada de la peste al estar justo en la entrada del eje transversal y eso que nos pareció al principio como una sorpresa fue valiosísimo para poder aplicar este lugar como sitio de intervención adicionalmente se hizo un trabajo esto fue un trabajo casi de acompañamiento social de levantamiento del sistema productivo de la pesca para terminar proyectando la idea junto a las plazas elevadas estos edificios grapas casas grapas que terminaban procesando la pesca desde el mar hasta la carretera nacional hasta esta calle que termina llevando la carretera nacional y como una intervención podía hacer una intervención tipológica de apenas unos muelles que permitieran ese fluir mucho más cómodo del que ahorita se estaba dando o en otros casos la posibilidad de un doble frente con una plaza elevada que terminara utilizando turísticamente el sitio en la plaza elevada te comerías el pescado frito que se pesca en las casas grapas ese eje transversal esa relación entre el lugar como actividad socioeconómica vinculada al lugar nos ayudó mucho a poder venderle esto a la comunidad terminando armándose este proyecto del primer eje transversal con uno que terminaba conectando con un gran parque arbolado y una zona de equipamiento deportivo una plaza seca asociada a un estacionamiento y en la plaza seca vinculada al sitio en donde se produce el señor que fabricaba los mejores peñeros del lugar y la ubicación de un pequeño lugar para ubicar las cinco unidades de vivienda que fueron desocupadas para poder ocupar el plan se hizo el proyecto tratando de manejar los criterios de sostenibilidad no solo porque está en modo de 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 vivienda con sistemas de techos elevados el y y las primeras trazas de una de una intervención con un gran con un gran techo elevado que permitieron un suelo libre para actividades deportivas pero resguardados en sombra como un enorme plaza cubierta bueno y estas fueron imágenes que son más importantes para nosotros como unas estrategias problematizadoras de decirle a la gente esto puede no ser así si no puede ser así si esta plaza ocurre era una manera de decirle a la gente esa casa que ahorita es una casa comunitaria o esconde detrás del mar cuando en realidad podemos ver pudiéramos ver a través de él y eso pudiera ser un favor y no un problema esto es lo que se veía detrás de la casa tú pasabas por un pequeño pasillo y llegabas a esto y como esto podía incorporarse a la actividad turística y la actividad turística no se dara separada solamente en un extremo sino se incorporara al pueblo bueno despegamos el morro y nos vamos al último proyecto una exploración deportiva del colegio San Agustín del Paraíso y voy a explicar otra vez también una inquietud que nos ocurrió cuando descubrimos este lugar este es el viejo colegio del San Agustín del Paraíso es una estructura en H de los años 50 completamente rodeado de las áreas deportivas originalmente las áreas deportivas llegaban hasta el Guaire incluían actividad marítima perdón marítima no de agua fluvial digamos se hacían actividades deportivas acuáticas los estudiantes como el paso del derecho de vía de la autopista ellos le ceden este terreno que como no pertenecía a la memoria original del 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 colegio era era visto como el patio trasero a pesar de que se entraba justo al lado de él y todo el colegio daba las espaldas a eso estaba como completamente separado del resto del sistema porque había llegado después no pertenecía a la memoria del 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 San Agustín un proyecto que ocupa en el paraíso en donde descubrimos que había dos trazas fundamentales que constituían el lugar una traza es la traza del río y otra es la traza de la montaña o de la colina que está al sur esas dos trazas tienen una diferencia de 13 grados entre una y otra y esa es la razón por la que termina habiendo en el paraíso muchas condiciones en donde esas quillas de 13 grados terminan conformando la espacialidad del lugar la plaza Washington si alguno la recuerda es un triángulo y ese triángulo tiene 13 grados uno de los grados es el del río y otro es el de la montaña y nos pareció muy llamativo como las trazas de la geografía tienen una incidencia directa en el espacio mínimo en el espacio habitable tanto así que el edificio en H era un edificio que las dos alas tenían 13 grados de diferencia una respondía a la dirección del río y otra a la dirección de la traza que venía de la montaña y eso esa conciencia de ellos nos sirvió para ver cómo trabajábamos ese territorio la posibilidad de una expansión deportiva utilizando el terreno que había estado en desuso un terreno que estaba separado apenas por un muro y quedaba a la parte detrás del estacionamiento y donde las peores fachadas del colegio estaban andando hacia ese terreno era un terreno donde ponían a las muchachas a jugar pelotas porque no fastidiaran pero ni siquiera la actividad deportiva fuerte se hacía allí sino en el otro terreno la solicitud fue en ese campo donde se jugaba o incluso el acuerdo con el cliente fue una búsqueda conjunta de ver cómo se podía intervenir se reducía a un tamaño legal para actividad escolar para luego conseguir un lugar el otro territorio para poner un complejo de piscinas de allí sobre el proyecto que el proyecto lo que buscó fue primero que nada era eliminar cinco puestos de estacionamiento y formalizar un espacio público vinculado al 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 colegio y que armara una pasarela un enorme puente que terminara rodeando las cajas de agua con un patio alrededor de las piscinas y generándose en dos niveles un nivel inferior que es el que vemos que es el nivel del programa donde están los vestuarios los clubes el gimnasio y un nivel superior que era el nivel de las de las de las personas del público con un salco rematando una especie de salas de uso múltiples la planta baja en relación directa con la calle era espacio público la planta baja de abajo porque es que ocurre una cosa muy particular en Caracas que es que tenemos siempre más de una planta baja no vemos en la planta baja del parque cristal es la de la de los palo grandes o la de y eso nos ocurre siempre aquí ocurre un poco lo mismo hay un nivel planta baja de la plaza de acceso y un nivel planta baja desde el nivel terreno y eso permitió hacer una separación de uso deportivo con uso con público en la parte de arriba la plaza de acceso armando este corredor asimétrico para el control de variables de variables solares aquí fue donde quizás el trabajo del tema de los 13 grados que había antes agarró más fuerza como esta las piscinas se alineaban con la traza de la montaña y la pasarela se alineaba con la traza del río para poder terminar llegando al espacio público y eso era absorbido por esta esta especie de escalera en abanico de rampa o de perdón de gradería en abanico que iba absorbiendo las dos direcciones con un sistema armando un sistema constructivo que digamos que iba absorbiendo esa diferencia y para irle entregando además creo que bueno para buscar espacialmente que desde que se entrara tú fueses acercándote más que acercarte de él caso que el edificio se te iba viniendo se te iba acercando a ti producto de esos 13 grados el final de la de la de la pasarela con un vacío entre ambos casos también dentro de las variables de cómo del lugar había una cloaca que pasaba entre un edificio y otro por este punto y cómo lograr eso como una oportunidad de vacío para no tener que hacer una intervención titánica y esto pero conectados a través de que el techo se conectara con un apunto horizontal por encima del otro conectado ando por un puente de manera que los dos edificios tuviesen estructuras independientes este es el final de las de las de las de las de las de las de la galería que se vuelve se termina volviendo persiana hacia el área de fisioterapia que está detrás de eso y la salón de usos múltiplos como remate hay un juego también bueno con los techos tratando de generando como una junta que no la conseguimos en el mercado hubo que fabricarla para que ella pudiera ser una junta única pero que fue absorbiendo las diferentes alturas para ir techando los diferentes niveles quizás esta es la fachada hacia la cancha la pasarela los clubes abajo el vacío final y el techo que pertenece a la estructura del edificio que está detrás y los clubes los clubes gozaban de un jardín que estaba por debajo porque las escaleras se volvían persianas permitían el paso del aire es un edificio por supuesto con ventilación natural sin vidrios ni otro tipo de cerramiento más allá que el cerramiento por seguridad y quizás lo que más nos digamos nos divirtió era como buscar esa espacialidad de esta especie de paraboloide que surgía de la comprensión de los 13 grados del territorio para cerrar unas imágenes de la obra y un poco conversando sobre esta presentación surgía un poco una cuando empezamos a revisarnos una comprensión de que quizás nos interesaba menos a pesar de que había la intención de manejo tectónico y de cómo traducir estas ideas a un hecho construido nos resultaba a veces menos importante la imagen de lo que iba a quedar y más como el proceso dinámico del lugar para poder llegar a ellas desde toda su perspectiva y entonces quería estas son imágenes del proceso constructivo de cómo se fue gestando esa idea el replanteo de los diferentes costillas para poder armar la escalera en Amarico y a partir de eso hubo una estudiante que tutoriada de la maestría de diseño urbano de la abrigación metropolitana me hizo releer a los situacionistas que tenía años que no leía y entonces me encontré esta cita que la verdad es que más que lo que hacemos es lo que deseáramos hacer y quizás hacia donde no quisiera ir por lo menos hoy es un texto para cerrar de Gil C. Bain de 1958 del urbanismo situacionista dice la arquitectura es la forma más sencilla de articular el tiempo y el espacio de modular la realidad de hacer soñar no solo es una articulación y una modulación plástica que son la expresión de una belleza pasajera sino también una modulación influencial que se inscribe en la curva eterna de los deseos humanos y de los progresos en la materialización de dichos deseos vale muchas gracias aplausos 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 aplausos